Música Sin tu niño No me puedo costurar A vivir sin tus caricias Que llaman el oro de ti Con la pena no te has creído Y aún es mi querido Por el que te sigo queriendo Con todo mi corazón Que llaman el dolor de ti Música Vamos sin alegrinas Muerdes con las vidas Música 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 La costumbre